Campus Abierto UDEC es una iniciativa que surge a partir de los procesos que actualmente estamos viviendo como país. Esta es una invitación a abrir la universidad, abrir la academia hacia la comunidad. Los cursos on-book se pueden definir como cursos abiertos online, que son masivos. Estos son cursos gratuitos que se imparten a través de las redes, en particular de internet. Campo Abierto es una oportunidad de formación en la expectativa del desarrollo personal profesional en algunas áreas disciplinarias. Aporta a la construcción de un colectivo empoderado para descentralizar el poder. Los invitamos a ser parte de la experiencia para participar de esta iniciativa. Todo Chile, al UDEC. Unido por la vida. Gracias.